El gobierno entregó libros a los niños que están en salita de 5. Están incluidos también aquellos pequeños que tienen educación especial porque se encuentran en los hospitales. De esto nos va a hablar Roxana Lopresti. ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal, Dani? Estamos hablando de la escolarización hospitalaria. Estamos con Ana Casiva, que es Coordinadora de Alfabetización de Educación Inicial. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, chicas. ¿Cómo están? Bueno, si bien esta escolarización se da en todos los ámbitos educativos, estamos hablando de niños de nivel inicial de 4 a 6 años. Queremos destacar la actividad que se desarrolló el viernes y la vemos aquí en estas fotos, esta escolarización hospitalaria y que se entregó precisamente este libro que enseguida le vamos a hacer una imagen. Estamos hablando de un personaje muy especial y le vamos a preguntar a Ana ¿por qué se eligió a este personaje? Estamos hablando de Klovky. Klovky sí es el personaje de este libro. En realidad el libro forma parte de una propuesta más amplia, que es un programa de alfabetización para el nivel inicial. El personaje lo eligió la autora, que es una investigadora de mucha relevancia en nuestro país e internacionalmente, que es la doctora Ana María Borsone. Ella hace muchos años que investiga en alfabetización y esta es una propuesta que recoge aportes de último momento. Es una propuesta de avanzada realmente. ¿Y qué contiene el libro? Bueno, el libro, les decía recién que forma parte de este programa, que es un programa multidimensional, porque para aprender a leer y escribir, que es uno de los aprendizajes más difíciles que hacemos en la vida y necesarios, porque en realidad para poder atravesar toda la trayectoria de aprendizaje, si hay un aprendizaje que excede la escuela y que nos va a llevar a poder hacer cosas, proyectarnos en la vida, es aprender a leer y escribir. Y no es tan sencillo. Entonces, durante mucho tiempo se empezó formalmente en primer grado este aprendizaje. Ahora sabemos que los primeros años son absolutamente claves para cualquier aprendizaje, pero fundamentalmente para este. Entonces, lo que hace el libro es abordar todas las dimensiones del desarrollo que son las que están implicadas en la alfabetización inicial. Y si hablamos de la escolarización hospitalaria, ¿también tienen un docente que los guía? Totalmente. Esto tiene que ver con la modalidad domiciliaria hospitalaria que, digamos, asegura que todos los chicos puedan garantizar el derecho a la educación, aun cuando estén en situaciones en que no puedan ir a la escuela, porque tienen que estar en su casa o porque tienen que estar internados. Entonces, bueno, hay un docente que los acompaña en su proceso de aprendizaje en el hospital o en la casa. Y precisamente también tenemos la guía para los docentes, y aquí lo mostramos. Después de todo esto se hace el seguimiento domiciliario, ¿no es cierto? Sí, totalmente. ¿Y cómo se realiza en este sentido? La domiciliaria hospitalaria, hay un docente que los acompaña o en su casa o en la escuela durante el tiempo que sea necesario. ¿Que es el mismo que estaba en el hospital o se elige otro? No, no, no. Suele ser el mismo. Hay un docente que acompaña a ese chico en el tiempo que sea necesario. Es decir, ese niño tiene su matrícula en su escuela de origen y se articula con la modalidad domiciliaria hospitalaria para que también, bueno, continúe, no haya un quiebre en su trayectoria de aprendizaje. Veamos algunos datos que son significativos acerca de esto que decimos, la escolarización hospitalaria y lo que sucedió en el 2017, y lo vemos ahí en la placa, se escolarizaron alrededor de 505 alumnos de nivel inicial en la modalidad hospitalaria, pero hay que tener en cuenta que la cantidad de estudiantes va variando de acuerdo con las altas internaciones que se van produciendo. Totalmente. Decíamos que estos libros se entregaron también en toda la provincia, en el sur provincial. En toda la provincia, en todas las escuelas de gestión estatal, se entregaron a cada chico un libro y a cada docente el libro de guía del docente. Eso fue durante el año pasado. Inclusive también las escuelas privadas de cuota cero recibieron su libro a los chicos. El libro pasa con los chicos a primer grado, así que este año en sala de 5 se volvieron a entregar. En total se han entregado 56.000 libros, uno a cada chico, y la guía para el docente son aproximadamente 3.000. Después también la escuela recibió, para tener en la escuela, un libro del niño y un libro guía del docente. Déjame que le haga una pregunta porque usted es coordinadora de alfabetización y en realidad a mí me surge una duda porque digo, cuando nosotros éramos chicos, absolutamente todo, yo heredaba el manual de mi hermana y así mi hermana más chica usó el mismo libro que yo y era mi mamá, mi mima y Ana más a la masa, digamos no había tanta... Se borraba el lápiz, ¿te acordás? No, claro, y los libros eran bastante sencillos, los textos muy simples y aprendimos todos. ¿Qué pasa ahora que hay tanto desarrollo, tanta editorial? A mí no me sirve un libro de un hijo para el otro porque lo cambian, ya no está más el famoso manual de primero, segundo, tercero y demás. Y los índices vienen cada vez peor en cuanto a educación. Sí, y bueno, sin duda que no es lo mismo la escuela de ayer que la de hoy y no queremos que sea la misma, ¿no? Y el tema de la alfabetización ha sido históricamente muy debatido, pero muy debatido y ha habido propuestas diversas a lo largo de la historia sobre cómo abordarla. Y las configuraciones sociales también van cambiando. Entonces, antes había como familias, espacios de familias en donde los chicos se interactuaba con la lectura de una manera más sistemática. Hoy sabemos que no es la realidad de todos los chicos, que se les lea cuentos todos los días, que se converse. ¿Y cómo se combina esto con la tecnología? Porque los chicos vienen muy tecnológicos. También, ese es otro tema que hace que esto sea mucho más complejo. Además ha habido mucha investigación en cuanto a cómo aprendemos, todos los aportes de la neurociencia han sido claves. En realidad ha habido muchos adelantos, lo que ocurre es que en la práctica muchas veces no se logra implementar, digamos, hay un desfasaje. Sí, es decir, ahora contamos con todos los aportes de la investigación, que eso es lo que recoge el libro. No solamente, es decir, multi-investigación, ¿no? Porque todo lo que ha desarrollado la ciencia del lenguaje, la psicología cognitiva, la psicología del desarrollo, todos estos aportes los recoge el libro, por eso decimos que es realmente una propuesta sumamente novedosa. Además, no teníamos, es decir, la alfabetización por ahí se enfocaba desde lo lingüístico y sabemos que para aprender a leer y escribir hace falta desarrollo cognitivo, desarrollo social y emocional, además de la habilidad manual, que por mucho tiempo fue, digamos, lo que se puso en relevancia. Entonces es un aprendizaje muy complejo que necesita de mucho tiempo y de mucho acompañamiento. Bien. Bueno, Ana, muchísimas gracias, Sey, por traernos... Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, muy amable.